Hola, soy Padre Gabriel y quiero darte un mensaje. Si yo hago esto, no estoy atentando contra mi dignidad, no estoy atentando contra mi integridad, no estoy haciendo un acto inmoral, ni estoy formando parte de ninguna conspiración. Pero si yo hago esto en un lugar público, si puedo estar atentando contra la dignidad de otros, contra su integridad, cometer un acto inmoral y hacer mucho daño a los demás. Durante este tiempo que ha durado la pandemia, he dado acompañamiento espiritual a médicos y enfermeras. Y puedo decirles que la situación que están viviendo es extrema, y no estoy exagerando, es extrema. Están sufriendo mucho. Puedo darles fe en primera mano que hay médicos contagiados y graves. ¿Por qué? Porque recibo las intenciones, me piden ofrecer la misa por ellos, me piden rezar por ellos porque están graves. Puedo dar fe de primera mano que hay médicos que están muriendo, sí, con nombre y apellido, porque celebro la misa por ellos, porque me llegan las intenciones de difuntos. Y constantemente pido a Dios, por su familia, para que les dé consuelo, fortaleza, pero también para que no queden desamparados, pues para muchos de ellos, aquel médico que ha muerto es la fuente de sustento. De verdad, no podemos creer, no podemos olvidar que nuestros hermanos médicos, enfermeras y todos los que trabajan en los hospitales son seres humanos. Seres humanos que pueden enfermar, que pueden tener miedo, que tienen límites. No son robots. Y no es justo que por nuestra indiferencia o por nuestro egoísmo muchos estén sufriendo. Es posible que tú digas yo no creo que existe el COVID, pero yo te invitaría a que reflexiones una cosa. Ok, no lo crees, pero podrías estar equivocado. Aunque sea mínima la posibilidad, podrías estar equivocado. Y en esa equivocación podrías hacer daño. O podrías decir, bueno, pero el gobierno no nos da ejemplo, nuestros gobernantes no utilizan el cubrebocas, no hacen lo que tienen que hacer. Y es cierto, sí, es cierto. Pero también es cierto que el hecho de que otros sean culpables no nos quita la culpa a nosotros y no nos quita nuestro egoísmo. Y tristemente la sociedad está en decadencia. Porque nos dedicamos más a ver si otros son los culpables y pensando si el otro es el culpable, yo estoy bien. Entonces hago cosas malas, actúo de manera egoísta, justificándome en que hay otros culpables. O también podría decir, el gobierno hace cosas peores. Y sí, sí, podría ser cierto, es cierto. Pero la sociedad está así. Porque yo pienso que si otro hace cosas peores, el mal que yo hago no hace daño. Y no es así. Somos responsables del daño que hacemos. Somos responsables de nuestras acciones. Y aunque haya otros culpables y otros que hagan cosas peores, yo tengo que hacerme responsable de mis acciones y el daño que mis acciones hacen a los demás. Creo que es tiempo de dejar de pensar egoístamente. Yo no puedo dañar a los demás. No puedo lastimar a los demás. Pensando solo en mi beneficio. Solo en vivir de manera normal. Cuando esto implica lastimar a los demás. Creo que se ha dicho mucho, pero no hemos hecho conciencia. Sí, es posible que a mí no me haga daño. Es posible que yo no me ponga grave. Pero el hacerlo de lado implica la posibilidad de lastimar a otros. E implica la posibilidad de que los médicos, enfermeros, camilleros y todos los que trabajan en hospitales que no son culpables, sufran más. Llevan a cabo jornadas. Extenuantes. Jornadas dobles. El equipo que usan los deshidrata. Es muy cansado. Limita algo tan sencillo como ir al baño. Y el problema es que muchas veces terminan tan extenuados que al final de la jornada es complicado que puedan tener la atención necesaria para llevar a cabo todos los protocolos de sanitización. Y ahí es donde tristemente vienen contagios. Muchos de ellos los han dejado sin vacaciones. Cada vez son menos médicos atendiendo más enfermos. ¿Por qué? Por nuestro egoísmo. Y uno podría decir, bueno, es que el gobierno debería hacer más hospitales, comprar más respiradores, dar más recursos. Sí, pero a ver, los médicos no salen de la nada. ¿Cuántos años necesita un médico para formarse? Un respirador no se conecta solo. No podemos hacer de lado la humanidad de los médicos. Son seres humanos. Y tenemos que ayudar al menos con lo que está en nuestras manos. Es muy triste que cuando salgo a ver enfermos, cuando salgo a dar la bendición a difuntos, a ayudar espiritualmente a quien lo requiere, ver gente que está en las calles como si nada, que simplemente no le importa. Y eso es terrible. Tristemente como sociedad nos estamos autodestruyendo. Hermanos, es momento de que dejemos de pensar egoístamente. Es momento de que pensemos en nuestro prójimo. De que reflexione sobre mis acciones. De verdad, de verdad, lo deseo de mucho corazón. No quisiera que tuvieras que aprender que esto es real después de mucho sufrimiento. Espero que si ves este mensaje todavía estés a tiempo de cambiar tu forma de actuar pensando con amor y generosidad en el bien de los demás. Que Dios los bendiga. ¡Gracias!